hoy en el canal de youtube en la serie modelado poligonal les enseñaré a modelar la silla 2R en 3T Studio Max antes de que empecemos los invito a que entren a la página web johnangel.com allí podrán registrarse completamente gratis hay cursos y tutoriales gratuitos que pueden ser de utilidad así como cursos premium si aún no lo han hecho los invito también a que se suscriban al canal de youtube denle clic aquí en la campanilla y julien aquí en la opción de las notificaciones de este canal para estar al tanto de todas las nuevas publicaciones del mismo hola a todos soy john ángel estamos en un nuevo video para la serie del canal de youtube de modelado poligonal este va a ser uno de los primeros ya de los primeros vídeos donde vamos a empezar a tratar modelos un poquito más complejos si ya hemos hecho algunos modelos hemos hecho sillas hemos hecho hornos mesas bueno y demás pero pues entonces ya hay que empezar a subir el nivel ok entonces para el día de hoy vamos a revisar vamos a crear esta silla tan hermosa que me deje la y me gustó se llama 2 el rey chavio sea silla 2r me gusta mucho 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 y vamos a hacer algo que de pronto no lo hice en los videos anteriores y varios me han preguntado que es trabajar con blueprints con base en planitos o sea con ya con un plano real de fondo como cuadrado como configurado y demás eso lo vamos a hacer súper rápido entonces lo primero que tendríamos que tener en cuenta es la medida de la imagen esta imagen de fondo a este planito pues va a tener una medida de 830 por 505 560 por ahorita no vamos a centrarnos en las medidas reales en 3d max sino en las medidas de la imagen que vamos a tener acá entonces hace ratico no había trabajado con planos de fondo lo primero que yo hago es crear un plano si lo vamos a rotar aquí 90 grados de grados me faltaron 55 ahí le quito de estos segmentos voy a buscar acá su pivote voy a poner aquí abajo listo bien y voy a poner esto en el punto cero de mi universo listo una vez hecho esto abrimos los materiales vamos a poner aquí cualquier material este grisero y vamos a importar aquí esa imagen vale si de pronto ustedes cuando estén tratando de colocar esto aquí les pasa que le salen muchos punticos como si estén apixelado ponen la imagen aquí en el objeto y no la ven hay un vídeo en mi página web hay vídeo no perdona y un blog hay un post donde les enseñó cómo solucionar ese error listo vamos a hacerle jota para quitar esto y ahora entonces pues ya tengo aquí mi planeta muy sencillo ahí están las medidas va a ponerlo aquí encima un modificador a dictar al poli listo va a seleccionar aquí esto va a crear aquí un connect si vamos aquí a subir estos puntos por dios y antes del connect hacemos el connect por cajita de diálogo eso cajita de diálogo repitemos y vamos a subir aquí para que no se nos mueva no se nos deforme la imagen y hacemos lo mismo con esta cajita de diálogo por aquí esto es lo único que me importa realmente va a poner aquí otro editable al poli y voy a suprimir esto para que pongo otro editable al poli porque si me quiero devolver pues ahí ya tengo el plano listo ahora a este voy a centrarle el pivote en su nuevo centro y lo voy a pasar acá listo esta vista vamos a hacer la vista frontal vamos a decir que se nos vea va con resto para acá en el más espacio para la construcción listo esta frontal otra para quitar ese borde feo que no me gusta y entonces vamos a empezar a modelar con base en nuestra imagen de referencia así realmente es que antes se hacía o bueno todavía se hace pero ya es con una imagen de referencia lo malo porque a mí no me gusta casi porque pues es muy difícil creo que encontrar una imagen con el tamaño de lo que sería realmente pues la silla menos aquí nos toca crearlos ficticiamente con esto y después creamos una caja de referencia y lo escalamos más o menos hasta el tamaño de esa de esa de esa cajita referencia listo que vamos a empezar bueno creo que es un poquito pixelado hace como un poquito fuerte vamos a configurar el vio por vamos a ver cómo está delante alias y bueno está la textura vamos a ponerle más calidad la textura a ver cuantos se nos va un poquito más lento 3d estudio pero pues no importa no cambia a ellas a lo máximo que llega entonces iniciamos con vamos a tener que a mí en que estar viendo las imágenes de referencia ni una como que sería muy frontal está entonces lo primero es que estos son tablas normales normales que vamos a hacer primero vamos a partir de esta tabla de por acá entonces vamos a crear aquí una caja desde este punto hasta este punto hasta donde llega acá esta vamos a mirarla en la vista left vamos a quitar esto por acá vamos a hacer una copia a 90 grados decimos ok cuadramos la momentico aquí en perspectiva esta chiquita por aquí listo? lista left por aquí atrás listんと lista left y la terminamos de en panel por acá listo esto están un poquito esta que está un poquito mas abajo voy a ponerlo en shade lo bajo un poquito y bueno ahí me están coordinando me están cuadrando las dos medias más o menos y bueno desde acá empieza lo que me gusta de esta silla porque lo pensé hacer desde aquí ya empieza a deformarse la silla entonces desde ahí vamos a empezar a modificar los puntos consejos, si ustedes por ahorita no están o no tienen mucho conocimiento vayan trabajando con editable al poli como modificador y no colapsando lo que vamos a hacer listo, entonces aquí lo primero es darle esta forma entonces lo vamos a hacer, vamos a seleccionar este cuadrito vamos a hacer edit poli listo, voy a venir por acá corremos estos puntos hasta este lado aquí esto no entiendo como esto es como una especie de bisel miremos como viene si es un bisel que sale de parte de acá toca analizar la silla si es un bisel, o sea acá tenemos una medida acá y otra acá listo, entonces tenemos que agregar aquí geometría agregamos ahí una arista con un connect venimos aquí al constraint, decimos edge y vamos a bajar acá la línea hasta este puntico listo, seleccionará la línea quito el constraint y lo pongo por acá vale ahora voy a hacer una cosa, selecciono todos estos bordes y voy a quitarle el suavizado porque no quiero tener suavizados que no son reales ahora selecciono arista, selecciono aquí y aquí le digo connect con connect con connect por aquí más o menos eliminémoslo, volvemos vamos a decirle connect connect de 2 y lo separamos hasta por acá decimos hasta 90 decimos ok porque las tablas no es que tampoco sean muy delgadas no son muy delgadas, creo que ahí estarían bien y ahora vamos a seleccionar ambas prendemos las aristas y le decimos destruir iremos acá destruir vamos jalando viendo esta imagen por acá seleccionamos los puntos vamos a aplanarlos en el eje Z jalamos este por aquí un poquito y jalamos este por aquí un poquito listo ahora volvemos a seleccionar polígono vamos a hacer otra instrucción strut ok arrastro hasta por acá hasta ahí les digo eje Z eje Y lo bajamos por aquí punto hasta aquí hasta aquí y hasta aquí seleccionamos los tres nuevamente eje Y y lo acomodo ahí ya tendría entonces la forma como básica de esta tabla ven fue realmente muy sencillo vamos a mirarlo por acá en perspectiva vista frontal si están en la vista frontal no les de miedo que aquí usted lo ven derecho y que acá está así abiertico porque lo que quieren mostrar ahí en los planitos más o menos es como la perspectiva en la perspectiva y acá lo tenemos en vista ortogonal si yo le oprimo P miren que allá se cuadra P para perspectiva obviamente ahora voy a seleccionar estos punticos porque acá yo sí noto que esta parte está un poquito más cerrada voy a seleccionar este punto este punto este punto este punto y este punto y lo voy a montar un poquito ahí elimino estos dos digo deselecciono estos dos y corre este punto y corre este para aquí un poquito vamos a aplicarle un material el 40 gris ah no se lo usé en el video anterior ahora hacemos un rojito miremoslo aquí bien como se nos está quedando creo que esto acá no está tan marcado miremos si de pronto es que hay suavizado no, no hay suavizado entonces vamos a marcar un poquito más como lo vamos a hacer vamos a seleccionar estos puntos de estas partes de acá listo y lo mismo de acá y los vamos a escalar un poquitín ahí no más para que se alcance a ver como esa parte que está curva esta parte que está hacia adentro listo si eso un poquito por ahí listo reviso seleccionamos muy bien aquí en la espalda no lo estoy viendo muy bien es derecho prácticamente es derecho sino que aquí tiene un poquito como de de ese bisel listo ya tendríamos la primera parte así no se nota no tendría que haberle hecho tanto vamos a hacerle a devolverlo acá un poquito que no se note tanto porque si no no lo están haciendo notar tanto creo que solo moví estos sí entonces voy a separar ahí eso que apenas se note ahí listo salgo de ley selection ahora venimos vista left vamos con la segunda pieza que sería que sería esto viene como esta pieza de acá que estaría pegada a esta como están pegadas ni idea porque no se nota vamos a empezar con una cajita por acá por aquí por aquí listo esto debe ir más o menos como por aquí vamos a decirle ah bueno porque quería editarle al poli miren si quieren ustedes pueden devolverse con editarle al poli cada vez que hagan un cambio significativo van cambiando entre editarle al poli listo y allá va quedando listo coloquemos esto aquí después vista frontal vamos a ponerle aquí también un edit poli vista top como tiene deformación está quedando bien ahí así más o menos un poquito enbebido pero bueno ese detallito así no se va a notar mucho vista frontal aquí por aquí por aquí ahora venimos por acá la vista lateral y jalamos aquí veo que también tiene una enviabilita y un bisel entonces seleccionamos aristas hacemos connect de uno seleccionamos puntos tenemos esto por acá tenemos este por acá y tenemos este por acá listo seleccionamos estos y estos polígonos vista lateral le decimos extruir ok jalamos por aquí lo vamos a aplanar en el eje en la coordenada y punto por aquí por aquí y por aquí y coordenada y para aplanar totalmente y los voy a poner igual que los puntos de acá listo ahora hago la perspectiva y voy a hacerle aquí el detallito de esa parte de acá y acá está como más rara viene es como por la madera que no se ve muy bien pero vean acá chun chun si está más metidita y colocamos esto también apliquemosle material molé uno diferente uno más clarito rojo 70 ahí así estamos teniendo suavizado que no nos deja ver bien la cosa decimos y paul ahora sí lo puedo ver bien creo lo que creo que acá está esta es ya es muy ancho es bueno importante modelar y aprender a modelar no es tanto que ustedes pueden hacer cualquier cosa sino que se pueden sí bueno lo importante es eso realmente que se puedan enfrentar a cualquier proyecto que no se varen ok z vamos por aquí veámoslo por aquí y la parte interna también estará con ese bisel vamos que hemos otra imagen creo que sí ah no la parte es derecha la parte interna derecha listo ahí estaría bien como va pegado repito no tener ni idea bueno acá no importa que esté ahí pegado de esta forma pero pues vamos a tratar de arreglarla un poquito si los saco hasta acá ahí vemos cambia así excelente ahora vamos a afectar acá el pivote vamos a desplazar hasta el centro de la silla decimos mirror decimos que hago una copia decimos que ok listo ya tendría las dos piecitas muy sencillo realmente es muy sencillo si uno sabe que hacer y no improvisar ahora tenemos que hacer la unión de estas como estará la unión la unión está así donde terminan las estas inician las otras donde terminan las estas empiezan las estas bastante claro cuando terminan los palos empieza ese taquito bueno ustedes me entienden hacemos un connect vamos aquí a seleccionar como esto está torcido vamos a arreglarlo vamos a seleccionar edge vamos a seleccionar acá a escalar y vamos a escalarlo hasta que esté derechito pero no se me deforma porque le puse el constraint en las aristas eso y si lo quiero más derechito pues lo puedo aplanar eje z listo ahí ya quedó y lo vamos a correr hasta por acá listo yo quiero hacer aquí una variación pues como esto es como tan filoso no sé si estaré en lo correcto voy a hacer aquí un por aquí así por aquí así que termine como en puntica eso esto termina como en puntica miremos por aquí a ver si hay algún detallito por acá si miren que es como así como también como medio curvillo entonces ahí estaría el peluche listo ahora la tabla esto se llama tabla la que sostiene ese cojín y pues según esto yo veo aquí que digamos hay otro refuerzo acá atrás y vendría así si ven viene junta a la tabla y pasa a cabería como la parte del soporte de atrás y lo que es la tabla entonces vamos a seleccionar aquí otro connect decimos edge decimos z no, no puede ser porque me lo me lo escala no quiero que me lo escale así que lo derechito y le vamos a mandar o no, mejor no vamos a sacarlo torcido como salió así y lo vamos a poner por aquí connect y este si lo vamos a poner derechito listo vamos a hacer el soporte acá si estamos improvisando porque no sé no tengo ni idea como va entonces voy a seleccionar esta cara y esta cara las que están enfrentaditas por acá le voy a decir en set de unos 10 ups no estamos trabajando por ahorita con la escala 0,5 le digo bridge y creo un puente le selecciono aquí está selecciono esto esto está al revés porque hicimos la copia le digo flip para invertir las normales selecciono estos dos y bridge este sería el soporte y acá no lo hicimos tampoco vamos a cogerlo de acá y esto según mi imagen de acá pues es completo entonces no ni siquiera es como una sola pieza bueno obviamente debe ser pues otra piecita pero la hacen también que parece una sola y acá hay como una cajita si ven entonces aquí como la hacemos esa cajita seleccionamos aquí aristas clic derecho conecto 2 y lo separamos lo separamos lo separamos yo creo que hasta cancelar 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 me devuelvo me devuelvo me devuelvo simplemente va a seleccionar esta parte de abajo y esta de acá abajo y listo ya quedo me va a complicar y era más fácil listo ahora entonces vamos a venir aquí seleccionamos la caja desde este punto hasta acá medidas iniciales no me interesan y vamos a hacerla lo que sería pues la la basecita clic derecho convertir en itemo poly vamos a poner aquí al ras con este y este está derecho entonces aquí así ahí están bien listo está frontal está lateral esto lo voy a poner hasta aquí hasta aquí hasta aquí y hasta aquí ahora selecciono esta y la pongo hasta aquí y esta la corro hasta aquí por ahí bueno así estaría para mí bien me gusta como se ve y aquí yo le pondría un rojo 30 eso entonces ahí ya básicamente esta sería la silla vamos a suavizar un poquito los bordes los bordes están un poquito matados miremos aquí la referencia si tienen como un pequeño philip y vamos a hacerlo pieza por pieza rápido vamos aquí a seleccionar estas piezas acá los bordes los exteriores no más solo los bordes ningún 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 borde interior solo los exteriores eso ahí vamos por aquí por aquí me devuelvo se lo necesito la parte de arribita esta arista la arista las bases las bases siñas listo háganlo con cuidado no vayan a escoger algo que no necesitan suavizar revisen bien listo una vez seleccionado lo que van a suavizar chamfer hacemos 0,2 ahí muy grande 1 muy grande 0,05 ahí muy chiquitos realmente lo que necesito casi imperceptible pero ahí está ahí está listo salimos seguimos seleccionamos estas dos piezas las podemos hacer de una vez nos contamos esta mejor vamos a suavizarla rápido por acá por acá por aquí por aquí por aquí por aquí solo los palitos estos no más se ven que eso tiene una forma toda rara los mismos planos nos hicieron poderla sacar fácil eso si se equivocan no se no vayan a angustiar solamente control z y sale listo solo los bordes exteriores no más este palo si lo voy a dejar así no me voy a complicar con esa madera ahí de ese palito porque es más casi creo que no se va a ver y por acá y listo chamfer tenemos 0,05 listo muy pequeñito ese bisel listo dejemos un hide all seleccionamos la tabla hacemos un barrido chamfer igual 0,05 listo ahí cortan recordándome cosillas y listo ahora que nos faltaría ah bueno falta quitar todas esas nuevas caras de suavizado que se hicieron que no me gustan listo seleccionamos esto se está yendo un poquito largo pero pues espero sean pacientes entramos a todas sus caritas le quitamos el suavizado lo mismo acá quitamos el suavizado listo ahora que nos toca hacer sería hacer pues este cojín que es más simple es un cojín como todo duro y pues el cojín es un poquito salido entonces vamos a utilizar aquí una cajita listo traigámonos estos dos a isolate selection esta superior seleccionamos esta clic derecho convertir en editable poly listo seleccionas estos puntos los voy a jalar hasta el extremo el extremo más largo listo tenemos por aquí perspectiva es un poquito más grueso no es que sea mucho si es un gruesito esa colchoneta ponemos un material gris para diferenciar esto es 40 listo ahí miremos a ver cómo está si está un poquito salidito me gusta ahora voy a seleccionar aquí todos los punticos y los voy a escalar a todos un poquitín hay un 3% no está mucho ahí creo que estaría bien ahora voy a seleccionar esta lista de por acá voy a hacer un ring y ahora voy a hacer aquí un chamfer de 0,5 y voy a hacerlo redondito con 5 estaría bien ahora voy a seleccionar este polígono y este polígono ahora selecciono con control las aristas vale clic derecho crear chape decimos smoke seleccionamos la línea lo que hicimos fue crear una línea mirenla una línea vamos a venir aquí a rendering en amplio rendering en amplio viewport bajamos aquí el tamaño 0,5 más chiquito 0,2 0,1 0,05 y ahí tendríamos lo que sería en el prelobe muy plano muy serio y este es como unas abolladuras entonces vamos a hacerlas con un noise noise vamos a decirle a ver esto está en aquí y aquí si ustedes no están viendo aquí nada lo que tienen que hacer es agregar sus divisiones como lo pueden hacer digo una vez con un turbo smooth pero se me daña la geometría entonces antes de eso lo que vamos a hacer es aquí dando un poquito de resequedad por tanto hablar vamos a hacer aquí un chamfer chamfer quitamos estos segmentos vamos a un 0,5 ok listo y agreguemos el turbo smooth a ver que sucede bueno tenemos que agregarle un poquito más de geometría a esto agreguemos aquí un connect aquí otro connect aquí otro connect aquí otro connect agreguemos ahora así el turbo smooth aquí tenemos este pequeño rocillo le vamos a seleccionar estos bichitos aquí con un ring les seleccionamos estos pero para perspectiva si te puede hacer zoom los vamos a ah no los puedo suprimir bueno vamos a seleccionar aquí en estas cajitas vamos a hacer un inset chiquito por aquí listo y agreguemos ahora el turbo smooth bueno ahí quedó feíto pero pues nada me gusta como se ve vamos a agregar más vamos a agregar más detallitos hacemos inset hacemos ok esto me lo voy a traer hasta por acá por ahí listo y ahora para poder conectar esto vamos a borrar vamos a borrar esto por aquí esto por aquí esto esto lo vamos a poner derechos aquí con aplanar listo esto está como torcido lo aplanamos lo aplanamos también en el eje y ahí listo y ahora que tendría que hacer vamos a agrandar acá la pantalla ve para perspectiva vamos a dar aquí en toda la pantallita vamos a hacer acá cut seleccionamos una línea y la ponemos acá seleccionamos un vértice y lo colocamos acá otro vértice lo colocamos acá este lo colocamos por acá y este lo colocamos por acá se me borró aquí listo esta superior selecciono estos los voy a acomodar rápido 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 porque ya me muere mucho con este video y tampoco quería complicarme tanto con haciendo un simple cojíncito pero bueno ahí igual ponemos estos en su respectivo en su respectivo punto simplemente los cuadramos eso y acá lo mismo queden derechitos derechitos esto va para perspectiva esto va para hacer zoom allá tendríamos esto salgo voy a poner esto aquí afecta el pivote vista frontal vamos a ponerla por acá en el centro ok venimos acá seleccionamos simetri simetri donde está simetri simetri estos puntos ahora si le decimos turbo smooth agregamos otro nivel de detallito ahí esto una vez agregado más detalle vamos aquí a interesante el color que tomó turbo smooth no ya hacemos edit poly venimos por aquí vamos a agregar aquí el color ok silla y le decimos aquí noise noise y subimos esto 5 5 5 listo ahora vamos a decirle edit poly no está muy arrugado no tan arrugado por ahí edit poly listo vamos a acercarnos por acá convertimos en italia el poly que no se está dejando seleccionar ahora si hacemos loop seleccionamos ahora no puede en el sentido contrario loop aquí uno de estos loop y uno de estos loop no seleccionamos que no era este loop crear shape clips ok hacemos attach pegamos y listo ahí ya está vamos a esconder estos planitos high selection y miren oh que bonita silla muy muy bonita silla me gusta mucho mirenla vamos a poner aquí una vista como esta y ustedes me dirán si se parece o no se parece ahí está creo que esta parte de acá es más larga vamos a escalarla un poquito más solamente esto hasta por acá no tanto listo left miremos como viene la parte horizontal viene un poquito menos ok ahí estaría seleccionamos un poquito menos ahí perfecto ahí estaría nuestra silla R2R child y ahora lo único que sería sería escalar entonces vamos a agrupar esto vamos a hacerle grupo silla de modelo silla de madera 2R child si de pronto si no se llama me corrigen porfa le decimos ok y ahora vamos a hacer una caja vamos a hacer una cajita con estas medidas ahí entonces vamos a empezar seleccionamos entonces el ancho lo tiene de 750 el largo el alto lo tiene de 700 y el ancho lo tiene de 654 listo vamos a poner esto aquí en el punto 00 voy a venir aquí a 04 y selecciono la silla va a ir a la vista frontal voy a poner en el eje Y la coordenada acá voy a bajar aquí el pivote también el punto 0 para perspectiva y empezamos a escalar escalamos en los tres ejes en las tres coordenadas cambiamos el pivote ahí listo para que la escala se haga bien frontal ahí bueno creo que nos está también proporcionando esa imagen de referencia porque miren que nos está respetando muy bien el tamaño entonces podemos escalarla un poquito listo suprimimos y allá la tendríamos silla R2R modelada completamente bueno sé que este tutorial fue un poquito largo un poquito largo pero según yo veo ha valido la pena está muy muy similar a nuestra escena y pues también aprendemos a modelar algo diferente algo que nos lleva un poquito más de tiempo más de lo usual pero el resultado es excelente entonces por ahorita estoy muy contento espero que se suscriban si les gustó este video hay más videos y más contenido en el canal de YouTube así como en la página web encontrarán cursos gratuitos para los que están iniciando y para los que están un poquito más avanzados encontrarán cursos premium de forma muy accesible ok entonces por ahorita les también les agradecería que pues me compartan en Facebook y le den like a la página entonces ya no sería nada más yo me despido con este hermoso modelo recuerden descargarlo utilizarlo y mostrarme en qué proyecto lo utilizan soy John Ángel que tengan un buen día hasta luego un buen día un buen día un buen día y un buen día Gracias por ver el video.